Bueno, yo estaba por los pasillos de Venus Media y de repente... Y de repente llegó Puga, que cagada, no le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada ¡Bravo! O sea, imagínate que te pase, eso decís, no, eso es un himno de mi adolescencia, mi adultez, hasta ahora Te va una farra y estos temas suenan sí o sí, son esos clásicos que evocan fiesta, diversión, joda Y bueno, Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos, está hoy aquí con nosotros en Venus Media ¿Cómo estás Cristian? Bien, feliz y acá sorprendido que nos encontramos por los pasillos y estamos visitando Sonido Urbano por primera vez ¡Qué gustazo! Así que un gran saludo a toda tu audiencia, un placer conocerlos Bueno, qué gusto, Cristian, claro, Los Ladrones Sueltos Todos conocemos a Los Ladrones Sueltos Son una rubia en el avión ¡Directo a Asunción! ¡Eh! ¡Directo a Asunción, Ambé! Bueno, ahí está, sí o sí, sí o sí Bueno, Cristian, dos razones te traen hoy al programa Así es Vamos a hablar de un show buenísimo que en breve les contamos Pero la primicia es que acá estás presentando un nuevísimo material recién salido del horno Sí, por primera vez en América porque, bueno, venimos de presentar el disco en Honduras Pero este video que se llama Bienvenida a los 90 y le da el nombre al nuevo disco Que ya los invito a todos a escucharlos en Spotify, en YouTube, en todas las redes Bienvenida a los 90 es un viaje en el tiempo, así propone viajar como McFly Y es la primera vez que lo presentamos Esto se dio de accidente en los pasillos de Venus Y... ¡Bienvenida a los 90! ¡Qué buena onda! Así que esto es lo nuevo de Cristian Que, bueno, hizo unos exitazos ¿Cuántos años ya en tu carrera? Y ya desde el 94 estábamos hablando recién acá Pasamos por Aspen también Y desde el 94 estoy viniendo Asunción, Ciudad del Este Pedro Juan Caballero Tenemos muchos amigos, Encarnación Todas las ciudades de Paraguay Siempre con tanto cariño Yo aprovecho siempre para agradecerles Todo el cariño que a lo largo de estos años Le han puesto a mis canciones, las han hecho volar Los nuevos jóvenes, por ejemplo, de Pedro Juan Caballero Los que se van de egresados a Camboriú Se llevan con una rubia en el avión Y a mí me sorprende y me llena de felicidad Que esta canción se siga en las nuevas generaciones Tomando vuelo Así que para mí volver a Asunción es volver a casa ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué lindo, Cristian! Bueno, ¿y dónde te podemos ver los que estamos en Asunción? Bueno, voy a estar viernes 18 de octubre en Feices Un lugar espectacular, re lindo y con toda la onda de Asunción En una fiesta que se llama Flashback Que propone un viaje en el tiempo Justo como el video de Bienvenida a los 90 Viajar como antes de que surjan todas las redes sociales A ese mundo que ya no hay Y buscar las cosas como McFly Así que pueden escuchar los temas en YouTube, en Spotify Te buscamos ahí como Christian Puga Los ladrones sueltos En el Facebook también Y ahí van a estar encontrando En el show voy a estar cantando las canciones siempre Como ruge el cielo por vos Ruge el mar, ruge el sol Y hasta ruge mi voz Cuando ruge, ruge Esas que no pueden faltar Y las nuevas Así que va a ser un viaje al pasado y al futuro ¡Maravilla! Bueno, dijiste mañana viernes o sábado, ¿crees? Mañana viernes a la noche Los espero a todos en Feices Las fiestas Flashback va a estar espectacular Porque además siempre que vengo a Asunción El público es tan eufórico La gente disfruta tanto estas canciones Que las ha cantado en la época del colegio Son canciones gritadas, ¿viste? No le dijo, no le dijo No le dijo, no le dijo nada Así que vamos a estar al grito pelado Ahí todos, cantando todos ¡Me encanta! ¡Qué divertida va a estar esa fiesta! ¿Cómo estira, eh? Flashback en Feices va a poder Entonces escuchar estos temones Cristian, que sea un exitazo como siempre Gracias, Belén Gracias, un placer estar acá en tu programa Y bueno, una alegría haberte encontrado Para poder presentar el video Bienvenida a los 90 por primera vez Que aún no está en las redes Pero ya está en sonido urbano Así que compártelo ¡Guau! ¡Guau de los guau! ¡Salimos recordando! Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión ¡Gracias! ¡Gracias!